6. Entrevista con el Padre Gabriel Amort El Padre Gabriel Amort recibió la medalla de oro al valor militar por haber combatido en la Primera Guerra Mundial contra la dictadura fascista. Ahora ha conseguido la medalla al valor militar por haber franqueado la puerta de la resistencia al maligno y combatido el tal sentido a favor del reino de Jesús. 7. Desde hace muchos años es el exorcista de la diócesis de Roma y ha escrito varios libros traducidos en 29 lenguas. Además, ha sido nombrado presidente honorario y es el fundador de la Asociación Internacional de los Exorcistas. He creído oportuno formularle algunas preguntas. 8. Dicen que no se debe hablar demasiado del demonio. ¿Es que quizás se habla demasiado de él? 9. No. El Papa Francisco nos puede servir de ejemplo. En sus primeros diez discursos habló siempre del demonio y vuelve a hablar con frecuencia de él. Además, ha consagrado al Vaticano a San Miguel Arcángel para defenderlo del maligno. 10. No se habla casi nada del demonio, pero habría que hacerlo, y muchos, todos los sacerdotes, deberían hablar continuamente de él. 10. ¿Por qué hay muchos también en la iglesia que no creen en la acción del demonio? 11. No creen en la existencia del demonio ni en su acción, pero yo insisto en una frase contundente de Jesús, quien no está conmigo está contra mí. Dado que Satanás está contra él, es como si dijera, quien no está conmigo está con Satanás. 11. No hay vías intermedias, o se está con Jesús, o se está con Satanás. Aunque se crea poco en el demonio, si no se cree en las palabras de Jesús, se está con el demonio. 12. La Escritura, los padres y los evangelios hablan continuamente de su acción en el mundo. 13. Algunos sacerdotes dicen que las homilías, que cuando en los evangelios está escrito que Jesús liberaba del demonio, en realidad es un símbolo, que no son cosas reales. 14. No es así. ¡Falsean el evangelio! 15. ¿Por qué muchos pastores minimizan la acción del demonio, negándose a dar ayuda a las personas y diciéndoles, no tienes nada, basta una oración y todo se pasa? 16. Se equivocan. El demonio es muy poderoso. A estos pastores habría que decirles que relean la Sagrada Escritura. 17. Dice San Juan, todo el mundo está en poder del maligno. ¡Cáspita! ¿Es que hace falta más? 18. Jesús lo llama dos veces príncipe de este mundo, y San Pablo, Dios de este mundo. 19. ¿Por qué sigue haciendo el demonio tantos estragos en el mundo, si se ha realizado la consagración del mundo, y la gente cumple con los primeros sábados de cinco meses consecutivos? 19. La Virgen no ha pedido solamente eso. Ha pedido también un cuarto de hora de meditación sobre un misterio del rosario. 20. ¿Por qué está el mundo bajo la acción del demonio? El mundo está alejado de Dios. La gente no se confiesa, no va a la iglesia, no cree. Son pocos los que practican estos actos devocionales. Una minoría. 20. Esta es la explicación del por qué el demonio hace estragos en el mundo. 21. Hablemos de las plegarias de liberación, porque hay mucha confusión sobre ello, incluso entre los sacerdotes. 22. Hay exorcistas bastante conocidos que escriben y afirman que la diferencia sustancial entre el exorcismo y las plegarias de liberación es que el exorcismo cuenta con el mandato directo y las plegarias de liberación sólo son implorativas, pero no contienen el mandato directo al demonio. ¿Es verdad? ¿Es esta la diferencia? 23. No, no es verdad. Debemos partir siempre del evangelio, porque la clave nos viene de él. 24. A los que crean en mí, por lo tanto hombres y mujeres, adultos y niños, en mi nombre echarán los demonios y curarán a los enfermos. Esto está en Marcos 16, 17. 25. Sólo hace falta la fe en Jesús y en la fuerza del nombre de Jesús. 26. Varios exorcistas afirman que las plegarias de liberación no pueden contar con el mandato directo. Hace décadas que usted defiende en Radio María y en sus libros que las plegarias de liberación son plegarias privadas y por tanto pueden ser tanto implorativas como imperativas. 27. ¿Por qué según usted siguen diciendo que el mandato directo al demonio no puede hacerlo una madre por sí misma y por sus problemas por su hijo o por su marido? 28. Se equivocan. Se puede hacer sin problemas. Las personas pueden pedir a Dios, como en el Padre Nuestro, o pueden mandar al demonio que se vaya, sobre todo por sí mismas y por sus familiares. 29. Todos las pueden hacer. Todos pueden decir, vete, Satanás, en el nombre de Jesús. 29. ¿Y cualquier sacerdote o religiosa puede hacer plegarias de liberación por los demás y echar a los demonios con el mandato directo? 30. Sí. Vuelvo a repetirlo. Y si pudiendo no lo hacen, incurren en un pecado gravísimo. 31. ¿A quién se las aconseja? Se las aconsejo a todo el que sufra vejaciones. Sacerdotes, religiosas y grupos carismáticos pueden hacer perfectamente las plegarias de liberación por quien las necesita y expulsar a los demonios con óptimos resultados. 32. Las plegarias de liberación tienen la misma finalidad y eficacia que el exorcismo, con la diferencia de que pueden recitarlas todos, en particular, repito, los sacerdotes y las religiosas. 33. Yo confío mucho también en los laicos y en los grupos de oración. Que estas personas ordenen en nombre de Cristo al maligno que abandone el cuerpo de los posesos, invoquen la ayuda de los santos, la intercesión de la Santísima Virgen María, empuñen el crucifijo y reciben las oraciones de mandato al maligno. 34. Lo único que tienen que evitar es pronunciar la frase, yo te exorcizo. 35. A continuación deben decir, en el nombre de Cristo, vete, yo te echo, espíritu inmundo. 36. Conozco innumerables casos de poseídos liberados por sacerdotes o laicos, por la falta de actuación de los exorcistas que no creen en el demonio ni confían en Dios. 37. ¿Se necesita la autorización del obispo para hacerlas? 37. No, no hace falta, porque son oraciones privadas, autorizadas directamente por Jesús. 38. ¿Pueden hacerse en todas partes, en cualquier momento y lugar? 39. Se lo pregunto porque a menudo tenemos dificultades para encontrar un lugar donde hacerlas. 39. Si es difícil encontrar un lugar en la parroquia, podemos ir a un teatro, un cine o un reservado de un restaurante. 40. Yo he dado charlas y conferencias en los restaurantes. Si hay una sala grande, se puede hacer. 41. Y se pueden hacer las plegarias de liberación, dada la dificultad que tienen las personas para encontrar a un exorcista. 41. Es bueno que se hagan las oraciones de liberación. 42. Usted ha escrito y dice con frecuencia que pueden ser incluso más eficaces que un exorcismo y que Santa Catalina de Siena, que no era ni sacerdote ni exorcista, liberaba a aquellos que no podían liberar los exorcistas. 42. ¿De qué depende el efecto de la oración? 43. De la fe. De la fe en Jesús y en los evangelios. 44. Muchas personas se quejan de ser víctimas de maldiciones y de que no consiguen liberarse de los efectos maléficos que éstas provocan en su vida. 45. ¿Puede haber maldiciones que no se concretan en posesiones? 46. Una maldición acaba siempre siendo una vejación. Los exorcismos se hacen incluso cuando sólo hay una vejación, es decir, una influencia maléfica. 47. El catecismo de la iglesia católica es claro. El exorcismo se hace también cuando no existe posesión. 47. Pero los exorcistas, cuando no ven que haya posesión, dicen que no hay nada y no lo hacen. 48. Se equivocan. Si hay una vejación, es decir, una influencia maléfica posterior a una maldición, el catecismo dice que deben hacerse los exorcismos. 49. ¿El demonio se puede manifestar también en sueños? 50. Pocas veces, pero es posible. Se reconoce por el miedo que infunde y que deja. Pero, si se invoca el nombre de Jesús o de María, se va. 51. ¿Cesa una maldición con la muerte de la persona? Unas veces sí, y otras no. La mayoría de las veces no. 51. Conozco el caso de una madre que maldijo a su hijo después, y se arrepintió, y pidió perdón al hijo y a Dios, y le rogó de rodillas que hiciera cesar la maldición, pero no hubo nada que hacer. 52. La maldición sólo cesó con los exorcismos. Las maldiciones son potentísimas, y en el mundo hay muchos que maldicen. 53. Las maldiciones de sangre de parientes y familiares son tremendas, pero también las bendiciones son potentísimas. 53. Convendría que todos volvieran a bendecir, especialmente las madres a sus hijos. 54. Estoy arrepentido del mal que he cometido, y quiero remediarlo. ¿Qué debemos aconsejar a quien nos dice esto? 55. ¿Qué debe hacer esta persona? Debe hacer actos de reparación. 55. Y el que ha sufrido un maleficio, además de llevar una vida sacramental correcta y exorcizarse, o hacer plegarias de liberación, ¿qué otras cosas puede hacer? 56. Perdonar de corazón a quien nos ha hecho daño. Si no hay perdón de corazón, y uno se somete a los exorcismos, Dios no libera. 57. A veces he podido constatar que los exorcismos hechos a una persona no tenían efecto, y le preguntaba, 57. ¿Pero has perdonado a quien te ha hecho este daño? 57. No. Entonces sobran los exorcismos. Al menos hay que esforzarse en perdonar a quien nos ha hecho daño. 58. El perdón se consigue también gracias a la acción del Espíritu Santo, es decir, del amor de Dios, 58. Que es el único que puede curar los corazones. Hay que invocar mucho al Espíritu Santo. 59. Algunos sacerdotes dicen que no pueden recitar el exorcismo de León XIII, ni siquiera en italiano. 60. Usted ha afirmado siempre que los laicos lo pueden hacer porque no aparece en italiano en el ritual actual para exorcistas. 61. El exorcismo de León XIII figuraba sólo en el antiguo ritual para exorcistas, que estaba en latín. 61. Y no ha sido traducido al italiano, ni se han reproducido en el nuevo ritual, ¿no es así? 61. Así es. El exorcismo de León XIII no ha sido traducido y sólo figuraba allí. 61. No se ha reproducido en el nuevo ritual para exorcistas, por lo que pueden decirlo todas las personas. 62. El cardenal Suenens, que fue uno de los fundadores de la renovación carismática católica, en su libro, Renovación y poder de las tinieblas. 63. Esto está en ediciones, secretariado, Trinitario de Salamanca, 1983. 63. Pedía una revalorización de la oración de curación, con la esperanza de que llegara a imponerse también en la pastoral ordinaria. 64. Él sostenía que había que fomentar el carisma de curación, especialmente de la curación interior. 64. ¿Es del mismo parecer? 64. Para mí la experiencia es básica. Por otra parte, Jesús curaba primero el alma y después el cuerpo. 64. Por tanto, ¿las terapias de curación de los grupos carismáticos son útiles a su entender? 65. Sí. 65. Usted habla a menudo de la importancia de la consagración de la propia persona a la Santísima Virgen María y de su consagración personal a ella. 66. ¿Renueva cotidianamente su consagración? 67. Sí. Lo hago todos los días. 67. De por sí no sería obligatorio hacerlo cada día, pero es importante poner nuestra vida y nuestras acciones bajo el manto protector de la Santísima Virgen María. 67. Encomendarse a ella y confiar en aquello que el Señor nos manda, como ya dijo, hágase en mí según tu palabra. 68. En Fátima, durante la aparición a los pastorcillos, se registró la visión de demonios y de condenados gritando entre las llamas. 69. Reflejaban desesperación y todo lo que usted sabe. 69. La Virgen María pidió la consagración de Rusia y la comunión el primer sábado de cinco meses consecutivos. 69. Lo hacen muchos y también la consagración, pero... 69. Espero un momento. 70. Ante todo, hay que precisar que lo que más impresionaba en Fátima eran las almas de los condenados, es decir, de gente que había vivido y al morir había ido al infierno. 70. Por lo que respecta a la consagración de Rusia, tengo serias dudas de que dicha consagración de Rusia la pidiera la Virgen. 71. Porque nunca se nombró a Rusia. Yo creo que la consagración de Rusia no se ha hecho aún. 71. Hay sacerdotes que les dicen a las personas normales, quizá también hay un poco vejadas, pero que no están poseídas, que no es oportuno que recen el Santo Rosario con los poseídos. 71. ¿Qué le parece a usted? 71. Lo pueden rezar con estas personas, mejor aún. Deben hacerlo. Puede ser bueno para los dos. El Santo Rosario debe rezarse siempre. No hay contraindicaciones. 71. Se le ve con frecuencia en los medios de comunicación social y en muchas transmisiones televisivas. Pero ¿es el único exorcista que se expone tanto? ¿Recibe críticas por aparecer a menudo en los medios de comunicación y decir siempre lo que piensa? 72. Voy con frecuencia a la televisión y donde quiera que me inviten. A quien se opone a mi modo de actuar, le digo siempre que yo quiero llevar a Jesús a todas partes, 73. Aunque sea a las puertas del infierno. Solo así se edifica el reino de Dios, llevándolo por todas partes sin miedo. 73. Gracias por el tiempo que me ha dedicado. Dios bendiga a todos los sacerdotes que, como usted, obrando en nombre de Cristo, llevan la luz de Jesús y la alegría de Dios al mundo.